¿Es la salvación un regalo de parte de Dios o es algo que nosotros debemos obtener por medio de la fe que es acompañada de la obediencia? La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. La salvación es un regalo de Dios. Pero una vez que tú recibes ese regalo, tú debes conservarlo. Dios te da la salvación. ¿Qué vas a hacer con ella? Consérvala, guárdala, ten cuidado de ti mismo. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. La sangre de mi Cristo, sí que lo puede hacer. Ninguna religión.